Vos lo entendés fácil. Los políticos tratan de instalar el tema de la universidad solamente para ganar elecciones, ya que si realmente estás preocupado por la educación de un país, tendrías que ir a la primaria, a la primaria donde los chicos pasan de grado sin saber leer ni escribir. ¿Me hablás de universidad cuando un pibe del conurbano profundo no puede comprender un texto? Los entiendo, políticos reptiles, en la primaria los chicos no pueden votar. Entonces, como no pueden votar, les importa un sorete su educación. Ustedes son los crueles, no les importan los pibes, solo los ven como una herramienta de una obra para ganar elecciones y trabajan en lavarle la cabeza a la juventud que sí puede votar. La universitaria, con la rotunda mentira de que se acaban las universidades públicas, políticos, violentos, digan la verdad, los que se cierran, se terminan, son sus afanos. Para ir a tuitear desde Miami, viajando en primera como Shaker Vitti en Miami. Ay, no, 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 soy Shaker Vitti. Cada uno es el mes sin algo y lo tiene que descubrir. Lo que queremos es que nos den la posibilidad de descubrirlo y nada más, no que nos digan cómo son las cosas. Muy de acuerdo con esto. Hay que descubrir en qué somos buenos. A los alumnos solo hay que darle las herramientas, ellos son autodidactas. Y no adoctrinarlos para meterle política en la cabeza como hicieron con el pobre de Santiago Maldonado. Esto es lo que los maestros adoctrinadores acá no te querían mostrar. Escuchen lo que cantaba Santiago Maldonado. Magnates que visten de seres honestos, como el surete de Kirchner Néstor. Beso, Néstor. ¡Por, y, o, 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 o!